¿Qué pasó mi gente? Yo soy RonnyGTX y el día de hoy les traigo un gameplay de Apex Legend. Y como verán, el día de hoy estoy jugando con Horizon, el nuevo Legend, no la tipa de Horizon Zero Dawn. I mean, bueno, no me hubiera costado más el cara aquí, o sea, esa tipa no es más de dieta paquita. Pero está bien, está bien, es buena la tipa. Y aunque esta partida estuvo un poco lenta, diría yo, que en algún momento me estaba imaginando como que estaba jugando las encondidas. No sé, la gente no quería aparecer, como que estaban asustados, como que le debían dinero, yo no sé, mi hermano. Como verán, siempre estoy jugando con mi pana Steel Shot. Y como siempre, si les gustó el video, recuerden darle una tremenda bofetada a ese botón de me gusta. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, yo no sé, es una brujería que YouTube tiene ahora. También recuerdo que estoy haciendo lives en Twitch tres o cuatro veces a la semana. La descripción del video estará por ahí debajo. Pero sin más, bla, 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 aquí arrancamos. Va a caer en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál es el coro? Te invito a uno a ti y me invito al otro a mí. ¿Por qué mejor nos juegan de en dúo? Nos quedamos aquí jugando en dúo, porque ya hay una... Esto es casi el de nuevo, no lo veis. Mira, una uima ahí. Sí, siempre hay luz dorada ahí, supuestamente. Luego vas a por esta equinita. Ellos están ahí abajo. Tienen que estar ahí metidos. Vamos a ver qué es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Eso parece un agente ahí? ¡Qué diablo! ¡Cayó! ¡Por fresco! Tenía un escudo dorado, si lo quería buscar. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Maravillosa! ¡Fugarlo! ¡Cayó esa! ¡Ah, caí, loco! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Dale, dale, sal, sal! ¡Diablo! ¡Sal, sal, sal! Espérate, espérate, ahí, en caso que hay que vaina. ¡No más quedan tres SWAT! ¡Loco! ¡Voy para allá atrás de un pronto a ver por qué! ¡Eh, la tipa tenía un escudo dorado! ¡Mira, tengo una mochila dorada ahora! Necesito medicinita a la chiquita. Ok, déjame coger esa vaina para la 99. ¡Me fui, me fui, me fui! ¡Vámonos, Carlos, hay que irse! ¡Estamos un poquito retirados! ¡Diablo, loco! ¡No va a agarrar el ring! ¡Trata de... ¡Ven, ven, de aquí arriba o algo! ¡Mira a ver si puede subir! ¡Eh, diablo! ¡Dale por ahí, dale por ahí! ¡Tírala como pueda! ¡Sí, eso hace rato! ¿Dónde se encaramos? ¿Dónde se encaramos? ¡Ahí va! ¡Vamos por aquí o por ahí arriba! ¡Ok, por arriba! ¡No! ¡Sí, eso hace rato! ¡Cáughtarse rato! ¡Hm! Replicator incoming, amigos. Un carrito. Yo oigo un carrito. Hay gente aquí adentro. Mira aquí, mira aquí. Cayó, cayó, Egoido. Dale para abajo, dale para abajo. Ponte tu batería. Yo creo que va a poner un túnel para Egoido, para revivirlo. Voy contigo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Coño, loco. Míralo aquí atrás, míralo aquí atrás. Yablos, están revividos. Espérate, espérate, mueve, te mueve. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos para la casa, vámonos para la casa. Entra en la casa, entra en la casa. Que se maten ellos, que se maten ellos. Ok, ¿y por qué nos están matando ellos? ¿Cuál es el malo coro? ¿Cuál es el malo coro? Kylo, es para allá que termina, ven, vámonos. Olvida eso. Kylo, ¿qué me está oyendo? Mira, ellos tienen una tirolina ready para allá, ya. Mira, ya se están moviendo estos perros. Por aquí, por estos lados. Creo que hay entrada para que no nos pongan ahí en medio. Porque si los otros están vivos y ellos no se han ido, nos van a meter ahí en medio si no vamos por ahí. Ok. Niño, pero. Ven. Está tranquilo, está tranquilo. Tú tienes bala B, de loco. Diablo, diablo, hay que entrar, hay que entrar. Espérate, espérate, vamos a entrar. Ok, estoy adentro. Mira un finiquí si lo necesita ahí. Ah, yo tengo dos ya. Ok. Thank you. Incredico. Cayo uno. No, 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 no. Mentira, no ha caído nadie. Ven vamos, vamos, vamos. Diablo. Tiene una Schord left. There we go. Bye, m***a. Va a cerrar ahí con broche de oro. ¡Suscríbete al canal!